¿Qué le ha pasado? ¿Lo mismo de siempre? Sí, para variar. Pero vamos, que ya se le acabó el rol. Ah, eso tú lo dices siempre. Pero es la misma historia. No, no, pero esta vez ya es la definitiva. ¿Y cuando te llame? ¿Qué le va a decir? ¿Quieres saber lo que le voy a decir? ¿Sí? Oye, bebé, discúlpame. Sé que la cagué, pero te lo prometo que no volverá a pasar. Te lo juro que esta es la última vez. Solo quiero una oportunidad más, por favor. Mira, te lo voy a decir para que lo entiendas. Te lo harás todo para mí, pero ya tú no eres nada. Te quedaste corto y listo. Un poco más pa' te muero. Y el que la haces riendo, llorando la paga. Lo tengo en fila pa' estar conmigo. Y no es mentira cuando te digo que ya no sigo sola, llorando y enamorada. Ya te olvidé y ahora llamas otra vez. Te juro que nunca más vuelvo a caer. Fuiste mi error. No creo en tu dolor. Coge y arranca pa'l carao que ya te olvidé, cabrón. Ya te olvidé y ahora llamas otra vez. Te juro que nunca más vuelvo a caer. Fuiste mi error. No creo en tu dolor. Coge y arranca pa'l carao que ya te olvidé, cabrón. Mamá brinda que soy solo mía. Hoy salgo pa' la disco prendía. Tú te fuiste de mi lado un día. Y ahora soy yo la que se va. Me dice que intenta salir toda la noche a ver si me olvida con alguna. Ya veo que por fin te enteraste como yo ninguna. Fuera de aquí hoy soy feliz. La vida me estoy gozando, me la estoy gozando. Fuera de aquí, fuera de aquí hoy soy feliz. La vida me estoy gozando, me la estoy gozando. Te quedaste corto en mi listón. Muy poco más pa' te muero. Y el que la hace riendo, llorando la paga. Lo tengo en fila pa' estar conmigo. Y no es mentira cuando te digo que ya no sigo sola, llorando y enamorada. Ya te olvidé. Y ahora llamas otra vez. Te juro que nunca más vuelvo a caer. Fuiste mi error. No creo en tu dolor. Coge y arranca pa'l carao que ya te olvidé, cabrón. Ya te olvidé. Y ahora llamas otra vez. Te juro que nunca más vuelvo a caer. Fuiste mi error. No creo en tu dolor. Coge y arranca pa'l carao que ya te olvidé, cabrón.